No hay muerte crezca No hay muerte crezca No hay muerte crezca Subiendo el corte crezca Ya le parais, ya le parais Desde el centro de tu vida Ya le parais, ya le parais ¡Gracias! ¡Gracias! Dura 5 minutos Yo los preparo primero 1, 2, 3, 2 a la cima Y ahora 1, 2, 3, 4, 2 Y ahora La pezca, maíz Y ahora 2